En mesas instaladas en plena calle o en urnas, colocadas sobre el capó de un coche. Así han votado los vecinos de Mariupol en las elecciones presidenciales rusas. Esta ciudad del Donbass fue tomada por las fuerzas del Kremlin tras meses de batallas. Como en el resto de los territorios arrebatados a Urania, sus habitantes participan desde este jueves y hasta el domingo en unos comicios que permitirán a Vladimir Putin seguir otros seis años en el poder.